Hola mi gente, sean bienvenidos a Erika de Castillo, suscríbanse y denle like, comenzamos. Dos horas esperando y apenas vamos. Ahorita vamos al peliátrico de acá de Reón y a ver qué alcanzamos. Como les comento, no sé si fue la gustada de café aquí, porque aquí en la... Es que es el peor ahí, esperando y hasta que por fin. Como les comenté, queridos amigos, aquí está el hospital pediátrico. Llegué tarde y no me dieron consulta. Gracias a las horas que tardé esperando el camión. Si han de preguntar que por qué no me vine en Uber o por qué no me vine en taxi, bueno no. Porque pues ustedes saben cómo está la situación y no hay que esconerte. Me confié, esperé el camión casi dos horas, que es la ruta 74 y tardó mucho en pasar. Incluso quería traer alguna comida para los perritos, creía que no estaban los perritos, les tenía unas cobijitas ahí. ¿Y qué creen? Que aquí están los perritos. Yo creyendo que ya no había. Dejé sus cobijitas y su arroz con sus croquetas. Dije, ¿qué tal que si luego no...? Perritos. No vemos ni no. Y aquí están los perritos. Pero vamos a regresar. Eso sí, estoy segura que vamos a regresar a darle de cámara a esos pobres inocentes e indefensos animales. Mamá, yo voy. Sí, doblos. Me van a decir que bien que ando grabando y que no les doy de comer. Es una disculpa. Espero que no me critiquen, porque voy a regresar, se los prometo. Y les voy a poner la prueba. Aquí está el pediátrico. Miren qué bonito. No, no le hagas. Aquí está el perrito, ¿no? Aquí está. Les hago un pequeño recorrido de lo que es el pediátrico. Aquí, como siempre, se le pide de favor a la doctorcita que por favor me hiciera el pago de darle la consulta al niño. Y digo que no. Voy a pagar la consulta, claro que no es gratis. Y dice ya. No, no se puede. Ah, pues ok. Ya está el año que entra. Muy muy bien. Queridos amigos y amigas. Espero que me sigan en mi nuevo canal. Vamos a tener un nuevo canal que se va a tratar de punto de vista, opinión. Ustedes van a estar viendo de qué se va a tratar. Queridos y queridas amigas. Aquí está el saludo. Aquí estamos. Ahorita ya me ha regresado a la casa. Pero mis hijos bien me lo decían. Ya no vaya, ya es tarde. Yo no, no entendí. Pero pues bueno. Espero que me sigan en mi nuevo canal. Este canal va a ser diferente. No va a ser igual al que tengo. Ya va a ser un poco diferente. No voy a visitar. Espero que se suscriban en el segundo. Yo sé que me ausenté algún tiempo. Estuve ausente. Pero pues ya. Venimos con nuevas ideas. Queridos amigos y amigas. Creo que hasta aquí les voy a grabar. Nos vemos. A lo mejor este lo voy a editar hoy. O mañana. Y lo subo en este canal que todavía tengo. Pero les digo que por favor me apoyen. Porque tenemos. Vamos por el segundo. Gracias. Y hasta pronto. Adiós. Nos vemos.